Las compañeras, compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia. El gobierno del estado de Cascala, a través de la Secretaría de Cultura Estatal y el Museo Miguel Enelira, les dan a ustedes la más cordial bienvenida a la inauguración de la biblioteca Reneca Torres Ortega. Tenemos con nosotros a la maestra Gabriela Conde Moreno, encargada del Museo Miguel Enelira y enlace estatal del programa nacional de salas de lectura, que recibimos con un fuerte aplauso. De igual manera, se encuentra con nosotros la maestra Magali Cruz de Santeaga, directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala. De igual manera, recibimos con agrado a la maestra Rocío Velázquez Llorente, ahijada de Rebeca Torres Ortega y de Miguel Enelira, y fundadora también de este museo. Gracias por acompañarnos. Se encuentra también con nosotros la maestra Olimpia Guevara, destacada escritora y gestora cultural. Bienvenida, gracias por acompañarnos. De igual manera, damos la bienvenida a las dos integrantes del Comité Consultivo del Museo Miguel Enelira. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues en primer lugar, vamos a darle el uso de la voz por un mensaje de bienvenida a la maestra Gabriela Conde Moreno, encargada del museo. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de la prensa. Gracias por estar aquí. A mis queridas compañeras del Comité Consultivo, a la maestra Magali, a la maestra Rocío, a Stephanie y a América. Hoy es un día muy feliz para la comunidad literaria de Tlaxcala. Perdón que sea autorreferencial, pero la primera vez que salí de la Ciudad de Tlaxcala a la Ciudad de México y asistí con una beca a la Fundación para las Letras Mexicanas. Lo que más me impresionó de ese lugar fue la biblioteca, que tiene además 12.000 libros. Aquí vamos a tener 16.000 libros. Y recuerdo con mucha emoción cuando me topé con un diccionario por Minas, que tiene toda la historia, la etimología de las palabras y que soñaba con que hubiera algo así aquí en Tlaxcala. Y pues pasaron ya 25 años y me hace muy feliz eso, decir que hoy aquí en este museo, pues hoy tenemos una biblioteca al alcance del público en general, para que todos quienes sueñan con escribir puedan consultar un diccionario, puedan leer a las grandes obras maestras de la literatura universal, puedan acercarse al patrimonio estatal también, porque hay libros de escritoras y de escritores de Tlaxcala, puedan enterarse de la historia. Entonces, este era como el sueño más ambicioso que nos encargó el secretario, y el cual no habría sido posible si no hubiera sido por la ayuda de la maestra Magali, que está aquí también, de la licenciada Laura, que está allá arriba, que es nuestra administradora. No habría sido posible reunirlos, catalogarlos, clasificarlos, salvarlos, porque esa historia que se contaba, que estaban por ahí arrumbados, es cierto, estaban todos desordenados, arrumbados, echándose a perder. Y entonces, todo esto no lo hicimos solas, les quiero presentar a la maestra Estefani Torres, que la trajimos de la UDLA para acá, y también a Mérica, que es una de las estudiantes de la UAD, que además seguramente es una de las maestras olimpias, y a través de ella y a través de la maestra olimpia también quiero agradecerles a todas esas niñas. Yo creo que han estado cerca de 27 chicas y chicos haciendo un servicio social aquí con nosotros, y chicas y chicos responsables, inteligentes, dinámicos, que le han dado tanto a nuestro Museo Bueno. América y Estefani han estado así día y noche trabajando para poder ordenar los libros, y pues eso también agradecerles a nuestras queridas personas, miembros de nuestro comité, porque también ustedes representan a la ciudadanía que cobija y sostiene nuestro museo. Es un día feliz, tenemos una biblioteca en Tlaxcala con 16 mil libros, eso que será el resguardo del patrimonio y del conocimiento del mundo. Aquí contenidos 16 mil libros. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidas. Voy a decir una cosa más también, gracias a Nachita, a Ignacia Vázquez, que ella fue la primera que me ayudó a poner los libros. Un poco no lo dejó a la madre. Ellas se me olvidan a veces decir las frutas, trabajan aquí, pero sin su ayuda y sin su trabajo. Gracias, Nachita. Gracias, Nachita. Las queremos mostrar allá, perdón. Bien, muchas gracias. Enseguida daremos el uso de la voz a la maestra Rosita Llorente para un pequeño mensaje. Bueno, buenos días, quiero visitarles por el trabajo con la maestra Margarida y la maestra Margarida. Llorica Torres Ortega, que es como se va a llamar la biblioteca, fue la esposa de Miguel de la Bienvenida, como ustedes sabrán. Fue una mujer que nació en 1906, que fue presidenta municipal de Tlaxcala, la primera electa, que tuvo cargos importantes en la educación. Fue maestra de muchas generaciones de jóvenes tlaxcatecas de literatura en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala. Y Rebe estaría feliz, porque va a estar en un espacio maravilloso, compartiendo con su esposo y su compañero de vida, que fueron realmente, pues un matrimonio fuera de serie. Ella era una mujer muy adelantada a su tiempo, generosa, inteligente. Se dedicaba al bien común también, porque, por supuesto, inició voluntariados para el Hospital General, con la señora Dolores Fernández de Cisneros. Hicieron el voluntariado de las damas tlaxcatecas. Se dedicaban a muchísimas obras, pero ella era una apasionada de la educación, de los libros. Ayudó mucho a Miguel en la editorial cuando vivía en la Ciudad de México. Y bueno, pues las quiero felicitar, porque es mucha emoción que tengan esta iniciativa de ponerle su nombre, que tiene que ser una mujer que no se debe de olvidar, que tiene que ser un referente.